Compra tus monedas en futes.com, código PUMU Muy buenas a todos chicos, aquí estamos en un nuevo vídeo Había petado el programa para grabar Buenas tardes, chaval Buenas tardes, vamos a hacer un papo, vení Que soy entre guapo y guapo Hay sobres de 35.000, locos Vamos a ir ahora Y bueno, voy a abrir yo 10 Y ellos nada, ¿vale? A ver quién tiene más suerte de los tres A ver quién tiene más suerte Eh, vender esazo Venga, trae Y se vende ahora Sabía que sería la coña de vender ¿Pawoski? ¿Qué fila costas? ¿Cómo te dicen? ¿Qué claro que son los sobres, no? Luego te dicen a ti No, pero yo guardo lo que a mí Venga, ve, va Un rabo, va Un rabo, va Pongo el albador Así Fíjalo Mira, eh No, no Uy ¿Qué pasó? Aquí, aquí Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga 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 ¿Por qué no puedo tomar? Ya tengo la día Uff Deye A Venga Esa Casi Bueno, oye Sarabia sí, pero bueno Suivo Un salario Un Creative Un Un Some The The mana ¡Estoy despeinada! Ahí está, está despeinada loca ¡Marcha! 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 ¡Es que me llora! ¡Oh! 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 ¡Muy bien, muy bien! ¿A nada a todas? ¿A todos? No, no sé. No, la verdad es que... ¿Chicos hace 50.000? ¡Pues por culo! Poncho que es muy pesado. ¡Pues por culo! ¡Pues por culo! ¡Dale! ¡Oye, Barán! ¡Bará, bará, bará! ¡Mira, mi niño! ¡Pues por culo! 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 Pero bueno, no lo he cambiado por mí, ¿eh? ¡Oh! ¡Sombre! ¡Mira, mira la puntita! ¡Mira, mira la puntita! ¡Mira, así me pone agua, a mí! ¡Joder! ¡Joder! ¡Habrá que censurarlo! ¡Joder, eh! Voy a hacerlos con Poncho ¡Voy a hacer un perro pack! ¡Poncho! 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 ¡Ahí! ¡Pero haz fuerza en el mando, tío! ¡ authorities! ¡F- Andre, dora! ¡Ponti! ¡Se viene a Yukenya! ¡Ayurkenya! ¡Ojo! Uh... Bueno, los dos son más rápidos del juego. Sí, la edad que corre. Sí, pero otra cosa no. Uy, mira este. Este ya ha tomado rabia. Poncho, ¿qué? Te moló, eh. Se está estropeando. Vemos un rápido y curioso, tío. Bueno, porque la gente no sé si se tenga. O no, se lesiona, ¿no? Era lesión. Chocucholi. Mira lo bueno. Eh, yo no abrí, si abrí Poncho. Bueno. Lo abrí todo de tu parte. Mira, Rudy. Wayne. ¡Joder! ¡Oh! Sí, sí, pero bueno, ya sigue buscando más. Sí, sí, sí. Veinte mil monedas. Vale. Este se vende. Me cago con la mazana. ¡Oh! Vale, vale. Ojo el plata ese. Ese es sabrino. A ver, Cody. A ver, cómo no. Ay, ay, ay. Estamos en la mierda, chicos. No. Curto ha sido. Está bien. Agua, vaya. Agua. Agua. ¿Qué ha dicho? Agua. Mira. Joder, ojero me la he dicho. No, sí, la verdad. Keylor Navas. Sí, eh. Keylor Navasap. 700 monedas. Es igual, pero Keylor Navasap. Sale muy poco, tío. No había guardado. Sí, sí. Guardado, bueno. Decimos el app. Sí. Nada va. ¿Puedo abrir? ¿Y qué quieres? A ver, Pili por segundo. Dale. ¿Qué quieres? Necesita requetón. Dale. Si mi niño quiere a Messi, se lo doy. Uy, si mi niño quiere a Messi, se lo doy. Dale. No. Bueno, Machuiri. Bueno. Machuiri. 84. 84 rated player. Gracias. Y Machuador. Uh. Castillo. No sé por qué, pero estoy sacando a todos de bastante ritmo, ¿no? Lo que estoy viendo. Sí. Pues ahorita no vale un problema. La moviada está bien. La moviada está bien. Sí, sí, sí. La moviada está bien. Eh. Sí. Venga, Choli, abre el último. Choli, Choli. No. El último lo abre. El último, sin mirar. Sin mirar. Venga, solo miro yo. La va, Stru. No veas, eh. No veas. No veas. No veas, no veas. Vente más. Sí, polla más. Bueno, gracias. Vacío, Giroud. Azul. Azul. Bueno, chicas. Azul. Se ve en la de buenos chicos, ¿no? No. Pero vamos a abrir los que quedan. Ah, vale, vale. Ah, claro. Cinco mil, vale, vale. No, era broma. Bueno, chicos, espero que os haya gustado. Dejad muchos likes, muchos comentarios, y sobre todo... Nos vemos en la próxima Adiós, chao Que pasa bro En FIFA hay rana que lo pare Si Pumus saca un vídeo es algo insane Para los chavales se nota, se entera hasta la loca Que si ganas un partido, me importa Hay otra razón, jugar hasta que sangre los ojos Hago un pack o periño y otro equipo de cojos Recojo este micro y le canto a Pumuki Que si hace un directo se forma overbook Suscríbete, dale a like Cabrón, que pasa Pumus